Los años de la adolescencia pueden estar llenos de oportunidades emocionantes y libertades recién descubiertas. Pero también puede haber momentos llenos de preocupaciones sobre los exámenes, las relaciones y mantenerse al día con los compañeros en las últimas tendencias. Para algunos, esta carga puede volverse tan abrumadora que se quita en la vida. El suicidio nunca es la mejor opción. Si usted dirige una escuela, establezca un plan para ayudar a los estudiantes y maestros a mantenerse mentalmente sanos. Organice capacitaciones para el personal sobre qué señales buscar y cómo tener conversaciones sensibles y compasivas. Cree un ambiente escolar seguro, donde los estudiantes y el personal sepan que pueden buscar ayuda y hablar con alguien si lo necesitan. Unas pocas palabras pueden marcar una gran diferencia.